buenos días buenos días amigos feliz domingo ya estamos domingo gracias a dios y bueno aquí saliendo de tomar cafecito fuimos a tomar cafecito aquí en un restaurante y bueno ahorita mi esposo fue a pagar a la base porque él trabaja a los sábados a veces los domingos también trabaja en carro service entonces fue a pagar su base y nada amigos aquí con un frío no está tan frío como ayer y viernes estaba demasiado de frío pero bueno igual está frío este los que están ahorita mirando me están en tiempo de verano donde quiera que estén en suramérica disfrútenlo mucho porque aquí está frío ya que esté aquí un poquito de ese calorcito venga acá y bueno aquí no sé qué vamos a hacer sé que tenemos que ir a comprar la comida no tenemos ningún plano hoy no sabemos qué vamos a ir a hacer realmente sólo sé que sí vamos a ir a comprar la comida creo que es que vamos a ir a pasear a un parque vamos a llevar a nuestro perrito pero sí amigos eso es lo que voy a hacer disfruten mucho su día de hoy y bueno luego nos vemos venimos aquí a caminar un parque bien bonito aquí en new jersey pero mi abuelita ahorita me acaba de llamar para invitarnos a almorzar ella vive en brooklyn entonces vamos por allá está bien bonito aquí buenos días buenos días feliz martes ni te embarques ni te cases yo ya me casé no puedo divorciarla porque cuesta mucho el divorcio también bueno aquí levantándome ya me levanté más dicho a las seis y media ya mi hija se fue mi esposa no trabajo hoy está lloviendo lloviendo y también cayendo hielo lluvia de hielo muy peligroso para caminar afuera para las personas que manejan son las personas que ven aquí nueva york mucho cuidado manejen con cuidado despacito y bueno este yo tengo que salir tengo que ir a la universidad hoy tengo clases de español entonces tengo que salir porque la otra semana ya éste no me fui entonces esta semana era de quedarme esta semana y la otra semana no era de clave pero ya lo hice y no puedo hacerlo porque la otra semana me dio vaquería y no me fui toda la semana ahora esta semana tengo que ir en este frío en este día horrible pero bueno gracias a que estamos vivos estamos aquí entonces no podemos ni reprochar a dios porque gracias a dios estamos aquí aquí este limpiando porque dejamos un poco de desastre aquí como siempre en el desayuno se tiene que sacar los sartenes las ollas para colarla la licuadora entonces ya acomodé un poco ya lave un poco miren este solamente tengo que poner las cosas donde deben de ir mi esposo se fue este a dejar al niño y después me va a dejar a mí a la universidad y aquí unos cuarenta minutos porque todavía son a las mamás creo que a las nueve entonces a las nueve y cuarenta me va a ir a dejar porque solamente están como a diez o cinco minutos en el carro y miren este condenado quien te dijo que subas a la mesa hey bájate 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 niño bájate malcriado bájate demasiado este está bien consentido por eso a veces quiere hacer lo que él quiere pero bueno aquí nos vemos rayito les muestro cómo está afuera y bueno este quiere que juegue con la pelota obligado ha obligado quiere que juegue con la pelota cierto a ver mi esposo le cortó el pelo pero esta vez casi le dejó sin nada de lana pero suéltalo let it go 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 good let it go let it go let it go good no quieres después quieres que juegue y no sueltes esa pelota let it go let it go no porque estás bravo why you mad uy ay ay está bravo está bravo porque no quiero jugar why you mad why you mad porque estás bravo uy ay ay tengo miedo mire cómo me trae la pelota a ver a ver dame dame ah pero si no me quieres dar condenado que hermoso ojo tienes voy a jugar con él luego los vemos aquí ya estoy saliendo a la universidad y está lloviendo hielo creo que se va a poner peor más luego pero ya voy bien tapadita que dice el nana que dice el nana que dice el nana vamos a comer pollito con mi esposo amigas aquí acabamos de llegar de comer y mira me sobró pollito de lo que comimos en el peruano aquí lo estoy haciendo lo hice en pedacitos pequeños y voy a hacer como un estilo chaula fan y aquí está mi arroz colorado con este alberjitas y zanahoria y esto le voy a mezclar al pollo si tienen este pero caliente salami pueden hacer todo es un mix con esto y así ya se hace realmente un chaula fan y eso es lo que estoy haciendo mi esposo está ahí en la computadora llenando unos formularios y reycito comió pero quiere más cierto rey quieres más no estás bien gordo no aquí recogiendo a jayden su papá le fue a ver reycito vino con nosotros rey papi está frío estaba nevando un poquito pero paró ni siquiera no lo pueden ni ver en el piso porque era como que unos dos minutos y ya paró de nevar pero está un frío de madres gracias por estar conmigo en este salto asense y para quien solo saludito dale con los shoutouts primero vale ve la gente está toda abrigado rey y 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